Palería te he velado, en el jefe de rebendado Baby yo no sé lo que hice ayer Celebrando el reto, tengo malos habitos Pero lo pago, todo y siempre acelerado Sorry no me llames, estoy pidiéndome otro trago Celebrando el reto, tengo malos habitos Pero lo pago, todo y siempre acelerado Baby no soy tuyo, mi coro vive en to' lao Pidón, pidón que yo lo pago Un día le tiro el DM al otro viejo Hay un par de cabrones que me quieren ver abajo Yo no lo quería matar y el gatillo se me asabó Juegas de cien mil en plaza, un millón en plaza Mi contable me dijo que puedo gastar más Yo sigo asturiendo, chinando en el baño el jefe Todo otro viejo sabe que eso es maleante de internet Mala mía si te fallo Baby soy como soy, así muero De la calle me enamoré No cambié Celebrando el reto, tengo malos habitos Pero lo pago, todo y siempre acelerado Sorry no me llames, estoy pidiéndome otro trago Celebrando el reto, tengo malos habitos Pero lo pago, todo y siempre acelerado Baby no soy tuyo, mi coro vivo en to'l lado, ey Yo lo que no estoy es, no me acuerdo quién es Me escribió usted, le di cómo es Digo si necesitan bota, siempre estamos en alta Cojones le faltan lo que hablaron de mí Si escuchamos es que es un single, ey De todos mis reviews, siempre las estrellas son cinco Ya quiere que seamos compatibles Me preguntan mis signos Dólares y en euros pa' mí todo es lo mismo Pa' los días desvelado En el día te he rebindado Baby yo no sé lo que hice ayer Celebrando el reto, tengo malos habitos Pero lo pago, todo y siempre acelerado Sorry no me llames, estoy pidiéndome otro trago Celebrando el reto, ey Tengo malos habitos Pero lo pago, todo y siempre acelerado Y no soy tuyo, mi coro vivo en to'l lado, ey Tengo malos habitos de.. Tengo malos habitos de ... Tengo malos habitos de ... Cal create, cal create Cal museums ... Calable ... Gracias por ver el video.